Un remolino de amor Los padres sonreían felices a María Belén, su tercera hija, que acababa de nacer cuando los médicos entraron al dormitorio de la clínica. Los miraron durante un momento antes de decidirse hablar. Señores, tenemos que comunicarles que su hija tiene síndrome de Down. ¿Qué es eso, doctor? Es una discapacidad. Los padres se miraron entre sí y luego miraron a su hija, que dormía en los brazos de su mamá. ¿Cómo? ¿Pero qué es? ¿Qué significa? Tiene que saber que la niña puede tener dificultades severas con su salud. ¡Ay, Dios! Para que se hagan una idea de lo que les espera, les quiero decir que va a necesitar el apoyo permanente de toda la familia. Sí, sí, no hay cuidado. No, no va a poder, no va a poder salir adelante por sí sola. Ay. Su voz le sonó dura como un golpe. Los jóvenes padres sintieron que su mundo se derrumbaba. ¿Por qué hicimos algo mal? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? Exclamaba la mamá. Tranquila, hija. No, no tiene que ver con ustedes. Es algo genético. Genético. El papá guardó silencio mientras cientos de preguntas pasaban por su mente. La niña, con su rostro plácido y tranquilo, seguía durmiendo y se veía igual a cualquier otra recién nacida. La mamá tenía la esperanza de que todo no fuera más que una pesadilla de la que pronto iba a despertar. El diagnóstico debe estar mal. Sí, debe haber algo que se pueda hacer. Ya vas a ver, cuando no se entreguen los exámenes, va a salir todo bien. Sí, seguro. Seguro que esto se trata de una confusión. Ajá, debe ser eso. Los días pasaron en medio de la angustia y la expectativa de los padres, pero pese a sus esperanzas, el resultado de los exámenes confirmó que la niña tenía síndrome de Down. El dolor de los padres creció. No entendían ni querían aceptar que a ellos les hubiera ocurrido algo así. Sin embargo, la familia, las dos hermanitas mayores, los abuelos y los tíos recibieron a la pequeña con enorme cariño. Esa niña hermosa era un regalo para ellos. Poco a poco, mamá y papá asumieron la situación. El amor por la niña venció y fue más grande que el dolor que sentían. Decidieron hacer por ella todo lo que estuviera en sus manos para que tuviera la mejor vida posible, fuera feliz y se sintiera amada. Muchos amigos se unieron a ellos y les ayudaron a buscar toda la información necesaria sobre lo que la niña necesitaba para crecer bien. Vamos a salir adelante. Nosotros sí podemos. Desde luego. Nuestra hija va a desarrollarse bien. Así es. Existen muchas maneras en que la podemos ayudar. Sí. Debemos confiar en nuestra propia capacidad y en el amor que le tenemos. La vida nos ha puesto este reto y vamos a cumplir con ella. La mamá se dedicó por completo a la crianza de su hija. Leyó libros y buscó la ayuda de profesionales y especialistas para que la apoyaran. Y aprendió a ser paciente porque a veces no reconocía los pequeños progresos que hacía su hija. Y se desesperaba porque no avanzaba al ritmo que a ella le habría gustado. Voy a vivir día a día con mi hija y disfrutar de ella. No voy a hacer planes a largo plazo. Ella mismo me va a enseñar qué es lo que necesita. Conocer otros casos y el apoyo de otras familias nos va a ayudar mucho. Ya van a ver, nuestra niña va a salir adelante. Aprendió a vivir el presente como un regalo que la vida le entregaba cada día. En busca de ayuda, empezaron a asistir a una escuela de padres de niños con discapacidad intelectual. Y allí compartieron aprendizajes y experiencias con otras familias. Y pudieron ver que había otros casos mucho más complejos que el de su hija. El conocer otros casos y el apoyo de otras familias nos va a ayudar mucho. Ya van a ver, nuestra niña va a salir adelante, dijo su mamá. Así María Belén creció entre el amor, el cuidado de su familia y los mimos de sus tíos y abuelos, que le consentían en todo y a veces exageraban en regalarle dulces que no siempre le sentaban tan bien. Y caminó pronto con la ayuda de sus grandes amigos, los perros de la casa. Por todos lados se veía la niña gateando detrás de ellos, persiguiéndolos y jugando. Poco tiempo después, agarrándose del pelo de uno de ellos, se paró. El perro, feliz de ser su apoyo, avanzó lentamente al ritmo que ella le marcaba. Pasito a pasito, sin ninguna prisa, durante varios días, dieron la vuelta a toda la casa, hasta que ella se soltó y caminó sola. Y así de rápido, aprendió a trepar la puerta y escaparse a la calle. Por suerte no iba sola, sino acompañada por uno de los perros más grandes de la casa. Dócil con ella, e inquieto y desobediente con sus amos adultos. Míralo, a nosotros no nos hace caso. Pero con ella, es el perro más dócil y amistoso que puede haber. Así lo veo. Era además el más fiel guardián que pudieran haber conseguido, puesto que no la abandonaba ni un solo segundo, ni dejaba que alguien se le acercara. La niña trepaba por la puerta y daba unos pasitos por la vereda. Atrás venía el perro, que caminaba a su lado y a su paso. Los vecinos se asustaban y corrían a avisarle a la mamá, que se había descuidado un segundo de ella, por ver la olla de la leche que se derramaba. María Belén no tenía más de tres años y ya iba sola por la calle. No era la primera vez, ni sería la última, porque era una niña inquieta que no se quedaba ni un segundo tranquila en un solo lugar. Un día llegó un vecino con la niña sentada en sus brazos y el perro atrás de ellos. Señora, ni sabe dónde la encontré. Ahora fue más rápida que todos nosotros. Estaba ahí, al borde de cruzar la carretera de abajo. La asustada mamá abrazó a la niña, que reía de su hazaña. Pero María Belén era incansable y si no se iba de paseo, hacía experimentos en la cocina o en el baño. Todo el tiempo probaba hacer nuevas cosas. Mami, ¿quieres probar la comida que hizo tu hijita? Mira, su receta de hoy es una tarta de harina, especerías y detergente. Lo mejor de todo es que le metió al horno. Y ayer, pensando que el cachorro era un peluche, lo metió en la lavadora. No te contamos porque te vimos un poco preocupada. Ay, mi amor, no es un juguete, lo ves, es un perrito, un ser vivo. Hay que tratarlo bien, porque a él le duele si le haces daño. Así era la vida con María Belén. Alegrías con todos los avances que hacía día a día y sustos con sus travesuras. Como el día en que la encontraron sentada en la parte más alta de un enorme árbol de aguacate. O cuando fueron de visita al Cotopaxi y luego de buscarla un rato por todo el refugio, la vieron muy sonreída, subida en los últimos peldaños de una escalera de seis metros. Toda la familia se sentó alrededor de la escalera a conversar hasta que María Belén se cansó de estar arriba y bajó peldaño a peldaño sin ningún problema. La niña era activa, incansable y feliz. Sin embargo, se enfermaba con frecuencia y cualquier gripe se convertía en neumonía, debido a que tenía un problema en el corazón, muy frecuente en los niños con síndrome de Down. A los tres años la operaron y a pesar de la enorme herida que tenía, se recuperó tan rápidamente que a los ocho días cuando los doctores fueron a saludarla a la casa, se asustaron al ver que ella era quien salía a abrirles la puerta. La tarea más difícil la tuvo con el lenguaje. Aunque se hacía entender en todo, recién empezó a hablar a los seis años y lo que más la motivó fue compartir su emoción de montar a caballo, que a ella le encantaba. Empezó a hablar poquito a poco, contaba sus aventuras con el caballo, conversaba con los perros, encariñaba con palabras a su familia. Luego no hubo quien la callara, porque contaba todo lo que sentía y pensaba y tenía opiniones sobre todo lo que veía. La entrada a la escuela trajo para María Belén nuevas experiencias, unas que no le agradaron, como las que encontró en la primera escuela, en la cual no tuvo todo el apoyo que necesitaba de sus maestros, ni un ambiente de respeto entre los otros niños, y otras muy gratas, como las que tuvo en su segunda escuela, en la cual hizo todos sus estudios. Allí encontró muchas cosas que la hicieron sentir bien. La más importante era que respetaban el tiempo que necesitaba para hacer sus trabajos sin interrumpirla. Otra cosa que le gustó de la escuela es que todo era muy bonito, de diferentes colores y formas, y sobre todo el ambiente de amistad y alegría que había, que todos fueran amigos y se llevaran bien. Yo quiero mucho a mi escuela. Jugábamos mucho, sembrábamos y hacíamos campamentos. Y allí, acompañada de sus maestros y sus compañeros, creció y se hizo grande, y junto a otros chicos se dio cuenta de que ella era diferente, sobre todo cuando se enamoró de alguno de sus amigos, que la querían mucho, pero que cuando ella, acostumbrada a expresarse sin reservas, se les declaraba, la rechazaron. Madre e hija lloraron abrazadas por ese dolor y sufrieron juntas sus primeras penas de amor. Pero eso le ayudó a madurar. Con el tiempo, María Belén, como una forma de protegerse a sí misma, empezó a tomar distancia de las personas que la rechazaban. Buscó entonces nuevos amigos y empezó a salir con otros jóvenes, con los que iba a fiestas, paseos y convivencias. Montaban a caballo, iban al cine y se llevaban muy bien. María Belén tiene ahora 23 años y es una joven alegre, simpática, preocupada por los demás, con grandes deseos de aprender, de ser útil, de que todos sepan que está allí y necesita su propio espacio de realización. Es independiente y sabe lo que quiere, pero también es terca y se enoja, aunque por poco tiempo, cuando no le dan gusto en algo que ella desea, cuando le contradicen, cuando no le dejan salirse con la suya. Ya soy grande, dice. Yo sé lo que quiero y lo que me gusta. No solo los adultos tienen razón, yo también tengo. Y sus gustos son parecidos a los de otras jóvenes de su edad. Le encantan los cuentos y las poesías de amor y cuando alguno de estos le ilusiona, lo copia en su computadora. Le gusta nadar, ir al mar, jugar básquet, hacer figuras con papel, el teatro y la pintura, los animales y salir a pasear por la noche con sus perros. Me gustan las canciones de amor y la de los Beatles y Justin Bieber. Se entusiasma María Belén. También las películas de aventura de Indiana Jones, de Johnny Depp, de Harry Potter, Narnia y Shrek. Pero eso sí, no me gusta el fútbol, sobre todo el mundial, porque mi papá y todos gritan cuando hacen goles y a mí no me gusta que la gente grite. Tampoco le gusta cuando las personas se enojan y se pelean. Es sensible hasta las lágrimas y cuando alguien tiene una discusión, se pone triste. Dice que le duele el corazón y hace todo lo posible para que las cosas se arreglen. María Belén es muy curiosa, tiene muchas preguntas, quiere saberlo todo y aprender siempre cosas nuevas y tiene muy buena memoria. Yo me sé los números celulares de toda la familia y también las fechas de los cumpleaños de mis amigas. Yo les llamo siempre a felicitar por su día. Y ahora que las hermanas ya se graduaron, María Belén maneja la computadora de la casa y conoce varios programas. Yo soy la secretaria de mi mami, que no es muy buena en la computadora y le hago acuerdo de todo lo que tiene que hacer porque ella siempre se olvida. Y cuando vienen visitas, yo les brindo cosas ricas de comer. Y también fui su enfermera. Cuando mi mami se operó de las rodillas, yo la atendía y le cuidaba. Le pasaba la comidita y le arreglaba la almohada para que se sienta cómoda. María Belén juega en el patio con los perros en una tarde en la que el viento hace travesuras con los árboles. Sus padres la miran con esa especial ternura de quien significa mucho en sus vidas. María Belén ha sido una bendición en nuestras vidas. Es como un ángel que nos ha dado la posibilidad de ser más espirituales, más solidarios con las personas que tienen casos similares al nuestro. Gracias a ella desarrollamos una vocación de amor no sólo para nuestra hija sino para todos los niños que tienen esta discapacidad. Admito que a mí me tomó más tiempo aceptar la naturaleza de mi hija. Ella fue siempre un remolino de amor y de vitalidad. Gracias al milagro de tenerla a mi lado he podido sacar lo mejor de mí. Si ella no estuviera aquí tal vez nunca hubiera conocido ese lado mío y no tendría la felicidad que ella me ha dado. Las personas con síndrome de Down son seres humanos como todos. Son como un tesoro que espera ser descubierto para dar lo mejor de sí mismos. Son seres alegres y dulces como todos. Lo que necesitan de los demás es apoyo, aceptación y mucho amor. Estoy de acuerdo, ¿sabes? Yo quisiera que todos los padres y maestros que tengan un niño o una niña con síndrome de Down puedan al igual que nuestra familia descubrir este tesoro y compartir con ellos su maravilloso espíritu y su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!